Amigos, gente de Zurda con el Zurdo, muy pero muy buenos días, estamos directamente desde la cancha del Parque Sagrado Corazón con un jugador extraordinario, jugador de talla internacional, se trata del ecuatoriano Carlos Grueso. Bueno, Carlos, con los muy buenos días, bienvenido, un gusto tenerte acá y cuéntanos, bueno, cómo estuvo la temporada en este año. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, bueno, agradecido con Dios porque fue un año muy lindo para mí, tanto como profesional, también como familiar, creo que uno siempre trata de disfrutar esos momentos con la familia, un año donde pudimos salvar el descenso, pudimos clasificar al mundial nuevamente y bueno, ser parte de esa historia me llena a mí de privilegio y me ayuda a seguir manteniendo la humildad y seguir trabajando. Perfecto, como lo decía, salvar el descenso en el equipo donde está jugando, en el Augsburgo de Alemania, tercera temporada en la Bundesliga y bueno, yo quiero que tú nos cuentes, Carlos, cómo ha sido ese proceso, esa adaptación al fútbol alemán, a la Bundesliga, un torneo supremamente exigente de los de alto nivel a nivel mundial y bueno, quiero que nos comentes cómo te has sentido durante estas tres temporadas. La oportunidad, ese privilegio de poder conocer otra cultura, de poder conocer otro idioma, de poder integrarme y poder mantenerme a ese nivel en la Bundesliga, creo que me llena de orgullo. Perfecto, ¿y qué tal el alemán, Carlos? Bien, bien, la verdad que sí, ya son cinco temporadas ahí, dos en el club, entonces creo que he aprendido a conocer muy bien la cultura, bueno, puedo hablar el idioma, puedo comunicarme, puedo expresarme, que es lo importante. Perfecto, así es, y Carlos, ahora que se viene, en lo personal, en cuanto a club, continuar con el equipo? Sí, la verdad que sí, más que una decisión, no todos tenemos el sueño de poder jugar en un grande, pero ya tengo que pensar en mi familia también, una decisión no es fácil para mí moverme, comenzar otra nueva liga, comenzar otra nueva etapa, donde uno está acostumbrado y bueno, yo pienso en el futuro de mis hijos también y creo que Alemania sería una buena plaza para tratar de mantenerme los años posibles allá, hacerme en carrera allá y después, bueno, espero algún día poder regresar por acá, ¿no? Por supuesto, y en la Bundesliga, Carlos, ya para cerrar esta parte, tener que marcar a Robert Lewandowski, tremendo, ¿eh? En el equipo tuvieron la oportunidad de ganarle en condición de local en esta temporada y la verdad es que yo creo que tú nos digas cuál es el secreto para poder marcar a un jugador tan bravo como es. Yo creo que uno cuando se enfrenta a los grandes tiene una motivación esta y creo que lo más importante es que salimos a jugar el partido igual, igual, no fuimos a defender, no tuvimos la posibilidad de en nuestra casa poder sumar y bueno, darnos cuenta que estamos al nivel, por eso estamos en la Bundesliga, ¿no? Así es. Todos sabemos y le tenemos mucho respeto a lo que es el Bayern Beauty, pero bueno, hoy en día el fútbol dentro de la cancha de juego son 11 contra 11 y bueno, el que mejor haga las cosas, el que menos se equivoque seguro se queda con la victoria, ¿no? Perfecto, Carlos. Y bueno, ya para concluir, entramos a la parte de la selección ecuatoriana, Carlos, volver al Mundial, clasificar y mostrar uno de los mejores niveles que hemos visto de esta selección ecuatoriana a cargo del profe Alfaro. Yo creo que ha sido de lo más relevante y lo más importante de esta eliminatoria y en lo personal jugaste prácticamente 16 partidos y con un gol incluso, un gol que dio 3 puntos contra Bolivia. Bueno, la verdad que sí, fue un proceso totalmente nuevo. A un mes de comenzar la eliminatoria no teníamos técnicos y bueno, y comenzar así, todos pensaban que iba a ser un proceso para el próximo Mundial que viene arriba. Y como te digo, son las cosas de Dios. Yo soy un hombre muy creyente y hemos visto la mano de Dios durante toda esta eliminatoria, lo que fue ese proceso con muchos jugadores jóvenes, porque la mayoría de los jugadores de Ecuador son promedio de 20, 23 años, que era su primer eliminatoria y jugar esa eliminatoria no son tan fáciles. Y bueno, creo que el profe hizo un buen trabajo, supo mantener el grupo unido, que es lo más importante, y bueno, nos dimos cuenta de que teníamos selección, que teníamos nivel para enfrentar a cualquiera y bueno, gracias a Dios pudimos clasificar nuevamente el Mundial después de tantos años. Así es. ¿Y qué les decía el profe Alfaro cada vez que salían a jugar un partido? Porque, como bien lo sabemos, el nivel de la eliminatoria sudamericana es de lo más exigente que hay a nivel mundial, difícil, no es fácil de manejar y bueno, ahí se tuvo que ver la mano del profe, ¿no? Sí, nos motivaba mucho, nos hablaba mucho, nos brindaba confianza, su apoyo, que era lo más importante, nos hacía sentir que teníamos responsabilidad de salir a enfrentar los partidos, pero que disfrutáramos, que tratáramos de disfrutar lo más que podamos, que aprendiéramos, de que tratamos de no cometer muchos errores, porque un error en lo que se deja a nivel de la eliminatoria te cuesta, te cuesta un Mundial, y bueno, nos dimos cuenta, fue un proceso muy, muy, muy complicado, pero yo creo que el profe supo manejar el grupo, supo mantener el grupo unido y bueno, y se dio reflejado el trabajo que vino siendo. Perfecto, y ahora en el Mundial a debutar, ¿no? El partido inaugural contra Qatar, uff, las sensaciones ya, desde ya, Carlos, para ese partido, porque es el primero del Mundial, van a inaugurar contra el anfitrión, y bueno, hasta ahora, ¿qué se ha pensado de ese primer partido? ¿Qué estás sintiendo en estos momentos? Mucha ansiedad, mucho maldición, quiere que se haya ese momento, sueña con ese momento, pero es un proceso también. Hay que cuidarse, hay que prepararse, hay que hacer sacrificio durante todos estos meses, ¿no? Claro. Por ahí a lo mejor viven en vacaciones, yo quisiera estar ahorita con mi familia, en la playa, o disfrutando, o comiendo. ¿La artiendo? Hay que seguir, hay que seguir porque el fútbol demanda eso, cuando estás en esta carrera, es una carrera muy corta, y hay que saber aprovechar, y bueno, si yo me regaló el privilegio de poder estar nuevamente en un Mundial, tengo que tratar de llegar a las mejores condiciones posibles, ¿no? Así es, así es, Carlos, y acá estás en la ciudad de Barranquilla, y bueno, tenemos que hacer mención también a lo que estás haciendo en tu tiempo de descanso, en tu tiempo de vacaciones, entrenar con los amigos de PF Training, que la verdad, siempre nos abren las puertas para estar acá, y bueno, coméntanos cómo te has sentido durante cada entrenamiento con el profe Jason, con el profe Kevin, el profe Andrés que está en Panamá, cuéntanos, ¿cómo calificas tu experiencia acá con el entrenamiento de los profes? Muy linda, me ha servido mucha ayuda, bueno, aparte de ser los entrenadores de nosotros, creo que tenemos una amistad y una amistad muy linda, sincera, hemos compartido con el profe Jason, con Andrés, con el profe Kevin, y bueno, yo les agradecí a ellos después del último partido de la selección, porque fue una parte fundamental para mí, me apoyaron mucho, me mantuvieron al nivel, siempre estaban pendientes de mí, corrigiéndome las cosas que tenía que mejorar, y bueno, yo soy muy agradecido con los agradecidos con Dios también, por haberlos conocido acá, y bueno, espero que puedan seguir creciendo, que puedan cumplir sus sueños, y que bueno, ojalá que en el mundial pueda estar acompañándome también, y que se sientan parte de esto, ¿no?, porque eso es un gran trabajo. Ahora, por supuesto, y ahí me imagino el profe Jason las ganas que tendrá de ir a seguir allá, a seguirte en el mundial, y bueno, ya estaremos atentos a lo que será, a lo que será esa presencia sagrada allá en el mundial, y bueno, Carlos, listo, la verdad que muy agradecido contigo por habernos dado esta nota, y la verdad es que deseamos que te vaya muy bien en lo personal, que le vaya muy bien a la selección de Ecuador, yo en lo personal voy a hinchar por Ecuador, a mí me preguntan, ¿no?, está Argentina, está Brasil, pero yo voy a hinchar por Ecuador, la verdad es que se lo merecen, el nivel que te voy mostrando Ecuador es muy bueno, y aquí van a tener un hincha más, Carlos. Bueno, que si yo soy medio colombiano, no, no, mi hijo es colombiano, bueno, no. Ah, perfecto. Y ahí, tengo mucho cariño y mucho respeto también por el país y la ciudad, bueno, gracias a ti por la invitación, por brindarme esa oportunidad también de poder compartir un poco, y conocer también el trasfondo de los jugadores, ¿no?, conocer la otra cara. Así es. Nada, también agradecer al profe Jason, al profe Kevin, a todos los que hacen parte de la familia APF Trenico, desearles muchos éxitos, que el señor lo siga ganando y que pueda seguir creciendo. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, amigos, ahí estuvo con todos nosotros el mediocampista ecuatoriano Carlos Grueso.